Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos, yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Hola amigos de youtube como están, el día de hoy les traigo una super noticia y es que estoy de vuelta en tiktok, hemos creado un nuevo canal de tiktok llamado paralogía tv, te puedes meter a tiktok y directamente poner este nombre en el buscador paralogía tv, también les voy a estar dejando un link en un comentario fijado para que puedan ingresar desde este canal a mi cuenta de tiktok, en esta cuenta de tiktok, en este canal de tiktok voy a estar subido, voy a estar subiendo contenido totalmente nuevo al de este canal de paralogía, también voy a estar subiendo por supuesto promociones de este canal principal de paralogía y bueno simplemente este video era para eso, para informarles que ya estoy de vuelta por tiktok, por si me quieren seguir yo les recomiendo ampliamente que me sigan por tiktok porque voy a estar subiendo contenido muy muy bueno por ahí y bueno es totalmente gratis iris y seguirme en tiktok, no hay que pagar nada, no es totalmente gratis, todo dependerá de ustedes si quieren seguirme en tiktok, bueno muchísimas gracias mis queridos amigos y suscriptores de youtube por haber visto este vídeo, nos vemos en el siguiente capítulo y bueno muchas gracias y hasta la próxima chau